Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Un feliz sábado para todas mis amigas, qué alegría es saber que llegó ese día delicioso, en el cual vamos a la iglesia para ir a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para agradecer por todas las bendiciones que recibimos durante la semana. Hoy es un día muy especial para María Jesús González, quien se encuentra en Costa Rica, ya que el Señor le permite cumplir un año más de vida. Así que María Jesús recibe un saludo muy especial de parte de la pequeña congregación El Remanente. Que pases un lindo día, que te puedas regocijar con tu familia y sobre todo en compañía del Señor Jesús. Aquí en el grupo de la matinal de Mujer a Mujer, también te mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ti en estos nuevos 365 días que Dios te regala. ¡Feliz cumpleaños! La matinal para el día de hoy trae como título la oración de una niña. El versículo lo encontramos en Mateo, capítulo 14, versos 30 y 31. Quien nos comparte la meditación en esta mañana es Kenia Almonacid, desde Perú. Tenía cinco años cuando fuimos a la piscina de aguas termales con mis hermanas mayores. El día estaba frío, lo que invitaba a quedarse más tiempo en las aguas calientes. Después de una hora, mis hermanas decidieron salir y se dirigieron rápidamente a las duchas. Tan velozmente se fueron que se olvidaron de mí. En mi intento por salir del agua, me dirigí hacia las gradas que estaban en una esquina de la piscina. Para llegar hasta ellas, debía asirme de unos tubos que cumplían la función de pasamanos e impulsarme con fuerza, lo cual no logré y empecé a hundirme. Sentí mucho miedo y entré en desesperación. El peligro empeoraba porque tenía que pasar sobre un enorme hueco por donde se desagotaba la piscina. Unos dos meses atrás, esa piscina se había atracado literalmente a tres niños. En ese momento hice una oración acompañada de una promesa. Señor, sálvame. Si me conservas la vida, te serviré como misionera en África. Papá siempre nos contaba historias de los misioneros en África y de las aventuras y desventuras que vivían. Mi sueño era ser misionera, pero cuando me vi tan cerca de la muerte, mi sueño se desvaneció. ¿Cómo podría servir al Señor si moría en esa piscina? Dios me respondió y sucedió un milagro. Cuando estaba a punto de llegar al orificio de desagote, una mano me sujetó fuertemente y me sacó, salvándome de una muerte segura. Nuestro Padre Celestial tiene muchas maneras de responder las oraciones. No solo me conservó la vida, sino me permitió cumplir mi promesa. A veces siento que no me resulta fácil vivir y lograr mis objetivos. Pero Dios me dice, sigue hija, el camino no es fácil, pero confía, te llevo en mis brazos. Querida amiga, si Dios escuchó a una pequeña niña en problemas, ¿por qué no puede hacerlo contigo? Si estás pasando un momento difícil, si te sientes que te hundes cada vez más en tus problemas y has pensado que para ti no hay solución, clama a Dios y confía en Él. Tenemos un Padre maravilloso que nos ama, nos escucha, perdona nuestros pecados y no demorará en acudir en tu ayuda. Así que en cualquier momento que estemos pasando por una dificultad, no olvidemos clamar a Dios que Él siempre está atento a nuestra voz y no se responde de acuerdo a su divina voluntad. Yo espero que pases un lindo día, que te regocijes en el Señor y que Dios te bendiga. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!